Bienvenidos al programa musical de mi carpeta al corazón, la mejor selección musical al estilo único de Iris Yolanda Sintrón. Bienvenidos amigos y amigas, todos ustedes que siempre están al pendiente de las publicaciones del blog de mi carpeta al corazón, el único dedicado a promover lo relacionado al género del bolero y la música de trío en Puerto Rico. Les saluda esta su amiga de siempre Iris Yolanda Sintrón para compartirles un nuevo compendio musical, esta vez dedicado a todas las madres. Esa figura que está con usted en las buenas y en las malas y que no importa si es su mamá biológica, adoptiva, esa tía que se hizo cargo de usted desde pequeñito o pequeñita, no importa lo que para usted simbolice esa figura, esa mujer, esa madre que se desvive por atenderlo, por cuidarlo, que se desvivió, si ya está ancianita, así que no importa. Vamos a valorar a ese ser especial, hoy vamos a compartir música en homenaje a mamá, pero lo importante es que aprovechemos cada momento, cada oportunidad de compartir con este ser tan especial y si su madrecita ya está descansando en paz y en el cielo, pues yo sé que desde allí ella todavía le envía cada día, cada día que usted se levanta, estoy segura que le envía su bendición. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar a disfrutar de este nuevo compendio musical dedicado a todas las madres. Segundo domingo de mayo, el día de las madres, ha llegado ya, tus hijos aquí reunidos, a ti madrecita vamos a cantar, todos juntos de rodillas, le damos gracias a Dios, por conservarte la vida, oh madre del corazón, por ti pedimos al cielo, que nos conserve tu amor, besos, regalos, regalos y flores, en tu santo día queremos llevar, por ser noble, santa y buena, tú mereces un rosal, y por eso en este día contigo queremos madres y pezal, y por eso en este día contigo queremos madres y pezal. Besos, regalos y flor En tu santo día queremos llevar Por ser noble, santa y buena Tú mereces un rosal Y por eso en este día Contigo queremos, madrecita esta Y por eso en este día Contigo queremos, madrecita esta Como la madre no hay nada en este mundo Que pueda compararse con su amor Porque guarda dentro del corazón El cariño más hermoso y más profundo No tiene de sosiego ni un segundo Cuando un hijo enfermo ella lo ve Es un amor pura y sin interés Por el que no espera recompensa de uno Es un amor pura y sin interés Por el que no espera recompensa de uno Por eso es que la madre es el ser más humilde Que ella nada recibe y todito lo da Cuando te ven apuro se afliga y se desvive Y no hay amor más grande como el de la mamá Cuando te ven apuro se afliga y se desvive Y no hay amor más grande como el de la mamá Por eso es que la madre es el ser más humilde Que ella nada recibe y todito lo da Cuando te ven apuro se afliga y se desvive Y no hay amor más grande como el de la mamá Cuando te ven apuro se afliga y se desvive Y no hay amor más grande como el de la mamá Ahora vamos a escuchar al trío los hermanos Ortiz Interpretando una hermosa canción titulada Serenata a mi madre Interpretando una hermosa canción titulada Interpretando una hermosa canción titulada Madre aquí vengo al campo santo Compro con mi promesa de mis sueños de ayer Madre Madre han pasado tantos años y yo sigo cantando canciones para ti Ya se ha arrugado mi frente el tiempo me lo quiere decir Madre Madre Quiero decirte que si muero algún día entierre mi cadáver Muy cerquita de ti Muy cerquita de ti para cuando yo llegue a las puertas del cielo Cantarte serenatas para verte feliz Cantarte serenatas para verte feliz Cantarte serenatas para verte feliz Madre 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 Quiero decirte que si muero algún día entierre mi cadáver Música Muy cerquita de ti la banda entierre mi cadáver Muy cerquita de ti para cuando yo llegue a las puertas del cielo Cantarte serenatas para verte feliz Cantarte serenatas para verte feliz Música Madrecita querida, hoy que es día de las madres Quiero estar a tu lado, madre del corazón Para que alegre pases a mi lado este día Y juntos celebremos tu día de devoción Yo sé que muchos ríen en este día glorioso Y también muchos lloran sin poderlo evitar Porque aunque sea de madres, muchos se encuentran solos Con el alma muy triste, sin hallar que pensar Perdonen compañeros, si mi canción le duele Yo le dedico a todo el mundo en general Especial a mi madre, querida en este día Esta canción hermosa le voy a dedicar Madrecita querida, ven dame un fuerte abrazo Y toma un ramillete de flores para ti Recibe de mi parte, un beso de cariño Porque aunque sea de madres, quiero estar junto a ti Perdonen compañeros, si mi canción le duele Yo le dedico a mi madre, yo le dedico a todo el mundo en general Gracias por seguir compartiendo con esta servidora Escuchando todas las canciones que estamos disfrutando Como parte de este compendio musical dedicado a todas las madrecitas Bueno, déjeme decirle, si usted tiene esposo, esposa o su pareja Es porque a su vez esta persona tiene o tuvo a una madrecita Y si hay alguien que lo sabe, es nuestro querido cantautor de San Lorenzo, Puerto Rico Rafaelito Muñoz Así que escuchemos en su voz Una hermosa canción titulada Tributo a la Suegra ¡Suscríbete al canal! La mujer que trajo al mundo Al ser que duerme contigo No es ningún juguete viejo Que se tira al zafagón No la trates con desprecio Trátamela con cariño Que esa mujer también tiene alma, vida y corazón Es la suegra, esa señora Quien con tanto sacrificio Le ha regalado la vida A quien te ha dado su amor Por lo tanto se ha ganado El mayor de los cariño Y merece que la traten Con respeto Con respeto y con honor Con respeto Y sin descuadro Y sin descuadre A la suegra hay que quererla Como la segunda madre ¡Suscríbete al canal! 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 Madre, tu hijo te canta y hoy con el alma te viene a adorar Porque ha llegado tu día sagrado que tu hijo amado nunca olvidará Porque ha llegado tu día sagrado que tu hijo amado nunca olvidará Cuantas amarguras y noches de insomnios le hice pasar Y sin embargo con tu rostro siempre lleno de piedad Me dabas un beso, luego me dormías, mas después decías con loca ansiedad Bendice a mi hijo, madre milagrosa, bendice a mi hijo, padre celestial Madre, tu hijo te canta y hoy con el alma te viene a adorar Porque ha llegado tu día sagrado que tu hijo amado nunca olvidará Porque ha llegado tu día sagrado que tu hijo amado nunca olvidará Cuantas amarguras y noches de insomnios le hice pasar Y sin embargo con tu rostro siempre lleno de piedad Me dabas un beso, luego me dormías, mas después decías con loca ansiedad Bendice a mi hijo, madre milagrosa, bendice a mi hijo, padre celestial Bendice a mi hijo, madre milagrosa, bendice a mi hijo, padre celestial Me gusta el mes de mayo por ser el escogido Por ser el preferido para felicitar a nuestra madrecita La que nos dio la vida y la que nos consuela cuando nos ve llorar El amor de una madre nos cura las dolencias Y mata la tristeza que nos deja otro amor Porque el amor de madre no tiene competencia Yo casi lo comparo con el amor de Dios Su vientre fue preñado para darnos la vida Comimos de su pecho el divino manzal Sus brazos fueron cuna en la que nos dormía Sus labios los primeros que sentimos el pesar Dichoso aquel que tiene su santa madre viva Que el cielo la bendiga igual que lo hago yo Y el que lo haya perdido le sirva de consuelo Que su alma esté en el cielo viviendo junto a Dios Su vientre fue preñado para darnos la vida Comimos de su pecho el divino manzal Sus brazos fueron cuna en la que nos dormía Sus labios los primeros que sentimos el pesar Dichoso aquel que tiene su santa madre viva Que el cielo la bendiga igual que lo hago yo Y el que lo haya perdido le sirva de consuelo Que su alma esté en el cielo viviendo junto a Dios Que su alma esté en el cielo viviendo junto a Dios Bueno y aunque en estas fechas tendemos a escuchar canciones de alegría De felicidad, de celebración a ese ser querido A esa madre tan especial, a esa madrecita lindica herida No es menos cierto que también escuchamos otras canciones Desde una línea un poquito más nostálgicas Yo diría que hasta tristes Porque son canciones que resaltan Por ejemplo el no haber seguido un consejo de la madre Por ejemplo el sufrimiento y la nostalgia Cuando un hijo sabe que ya mamá no se encuentra En el plano terrenal y la extraña Así que ahora les voy a compartir Unas cuantas que van en esa misma línea Pero con el fin único y especial Igual que las que son un poquito más alegres De resaltar a mamá y de reconocer El valor y la importancia que tiene en nuestras vidas Yo era un muchachito Cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria De mi viejita y yo Comíamos llorando El pan amargo y duro En horas de miseria Mi mano mendigó Mi pobre viejecita Lavando ropa ajena Quebraba su espinazo Al pie de un filetón Por miseras monedas Con que calmaba penas Las crueles amarguras De nuestra situación Fui creciendo Fui creciendo a la bartona Y en mis años juveniles Agarré por el camino Que mejor me pareció Me codié con milonguera Me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos Cuando pudo me vendió De engreído De engreído mi ser guapo Me encerraron entre rejas Y de preso Y de preso Ni un amigo Me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado Y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja Para poderme besar Por eso compañero Con tantos desengaños No me convence nadie Con frases de amistad Hoy vivo con mi madre Quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa Su noble ancianidad Me siento tan alegre Junto a mi madrecina Es el mejor cariño Que tiene el corazón Ese sí que es un cariño Que nadie me lo quita Cariño que no engaña Y sabe de traición A usted amigo que es tan joven Le daré un consejo de oro Deje barras y milongas Que jamás le han de pesar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo Otro igual no ha de encontrar Y no haga como aquellos Que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre No le importa su dolor Que la matan a discuto Y recién cuando se muere Se arrepienten y la lloran Y comprenden su valor Cuando salí del rancho Cuando salí del rancho Le dije adiós con la mano Y se quedó Y se quedó mamá vieja Con mi bagaje de sueños Y enderecé por la senda Con mi bagaje de sueños Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le puedo metí Sambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Sambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque me encuentre lejos Del pueblo donde he nacido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella Me mira Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le puedo metí Sambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Sambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí ¡Gracias por ver! Ya no se escuchan sus pasos por la casa Arrastrando sus sandalias de algodón Ya no se escucha su voz refunfuñando ¡Ay mis hijos! ¿Dónde están? ¡Qué crueles son! El sillón donde ella descansaba Quedó solo muy triste en su rincón ¡Ay mi vieja! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! No hay en el mundo otro amor como tu amor ¡Ay mi vieja! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! No hay en el mundo otro amor como tu amor Ya no se escucha el susurrar de sus consejos Ni de mañana al despertar su bendición ¡Madre! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! Estoy muy solo, solo me acompaña Dios ¡Madre! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! Estoy muy solo, solo me acompaña Dios El sillón donde ella descansaba Quedó solo muy triste en su rincón ¡Ay mi vieja! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! No hay en el mundo otro amor como tu amor ¡Ay mi vieja! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! No hay en el mundo otro amor como tu amor Ya no se escucha el susurrar de sus consejos Ni de mañana al despertar su bendición ¡Madre! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! Estoy muy solo, solo me acompaña Dios ¡Madre! ¡Qué falta! ¡Tú me haces! ¡Tú me haces! ¡Tú me haces! Estoy muy solo, solo me acompaña Dios ¡Ay mi vieja! ¡Tú me haces! ¡Ay mi vieja! ¡Tú me haces! ¡Ay mi vieja! ¡Tú me haces! ¡Tú me haces! ¡Tú me haces! ¡Ay mi vieja! ¡Tú me haces! ¡Ay mi vieja! ¡Tú me haces! mis penas y quien llore por mi, quiero dar las que son muy hondas y que llevo en el alma como maldición. Hoy que renace como flor, el suave cento de tu amor, que me brindaba tu bondad, quiero cantarte. Madre santa y buena de mi vida, a tu amparo maternal, que en alas vienes a cubrir tu soledad y mi penar, has sido triste ya vivir sin tu recuerdo, madre es muy claro tu cariño, no alcanzo a podértelo pagar. Música Bebiendo en el bar, que las barras traen decepciones y miles traiciones que te hagan llorar. De eso solo hallaré en el vicio, porque amigo, solo hay de ocasión, que te llevan hasta el precipicio, después te abandonan en la perdiación. Si tú quieres que fuera tranquila, me decía mi madre llorando, por favor de calle a la cantina, mira que tu vida la estás acabando. Ahora vivo sufriendo en el mundo, sin cariño como un miserable, por no haber escuchado el consejo que llorando me daba mi madre. Si tú quieres que fuera tranquila, me decía mi madre llorando, Por favor de calle a la cantina, por favor de calle a la cantina, mira que tu vida la estás acabando. Ahora vivo sufriendo en el mundo, sin cariño como un miserable, por no haber escuchado el consejo que llorando me daba mi madre. Deseo que la estén pasando muy bien, disfrutando de este compendio musical dedicado a todas las madres de Puerto Rico y del mundo entero. De hecho, hemos escuchado grandiosas voces como el Super Trío, el Trío Los Andinos, Rafaelito Muñoz y su trío, el dúo Los Amigos, y ahora vamos a escuchar al Trío Celeste que nos cantan Amor de Madre. Hoy yo quisiera hablarles de un ser maravilloso, y de ese amor hermoso que emana de una madre, de esa que supo darme, en mis años de infancia, la más dulce fragancia que hoy puedo recordarles. El amor de una madre no puede compararse, con el que puede hallarse tal vez en un amigo. El amor de una madre es un amor del cielo, es un vigor el fruego del amor de Dios el Padre. Por eso es que alabamos a ese ser tan especial, porque la madre ama de forma incondicional. No hay barreras, no hay ser rojos, que detengan tal caudal, porque la madre ama siempre igual. Amor de madre no existe en dos, más que una madre solo ama a Dios. Amor de madre no existe en dos, más que una madre solo ama a Dios. Amor de madre no existe en dos, más que una madre solo ama a Dios. Amor de madre no existe en dos, más que una madre solo ama a Dios. El amor de una madre, es un amor del cielo, es un vivo reflejo del amor de Dios el Padre. Por eso es que alabamos a ese ser tan especial, porque la madre ama de forma incondicional. No hay barreras, no hay cerrojos que detengan tal caudal, porque la madre ama siempre igual. Amor de madre, no existen dos, más que una madre, solo ama a Dios. Amor de madre, no existen dos, más que una madre, solo ama a Dios. Más que una madre, solo ama a Dios. Al cielo robe una estrella, al jardín robe una flor. Y te las doy, madrecita, en esta humilde canción. Y te las doy, madrecita, en esta humilde canción. Amor de madre, no existen dos, más que una madre, solo ama a Dios. Dará su luz a tu senda, y es la flor para tu pelo. Para ti, madrecita, para ti, madrecita, para ti, madrecita, este es mi humilde regalo. Te lo doy, madrecita, te lo doy, madrecita, te lo doy con mi canción. Recibelo, madre santa, junto con mi corazón, te agradezco lo que has hecho en mi vida. Madre mía, madre mía, déjame la bendición, y que disfruté estudiar. Déjame la bendición, y que disfruté estudiar. Al cielo robe una estrella, al jardín robe una flor. Y te las doy, madrecita, en esta humilde canción. Y te las doy, madrecita, en esta humilde canción. Y te las doy, madrecita, en esta humilde canción, a todas ustedes. ¡Qué lindos del firmamento las aves cantando dulces melodías! Anuncian con alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos, y alegres venimos a cantarte aquí. Rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día glorioso, lleno de recuerdos grato. Los amigos te desean, felicidad en tu salto. Y al cielo todos pedimos, llenos de sinceridad. Que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. Que lindo está el firmamento las aves cantando dulces melodías. Anuncian con alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos, y alegres venimos a cantarte aquí. Rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día glorioso, lleno de recuerdos grato. Los amigos te desean, felicidad en tu salto. Y al cielo todos pedimos, llenos de sinceridad. Que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido musical dedicado hoy a todas las madrecitas. Recuerda que puedes comunicarte conmigo a través del email de micarpeta.gmail.com También a través de la sección de contacto en el blog de micarpetalcorazon.org Recuerda dar like al fanpage en Facebook. Si es que aún no lo has hecho, comparte la página con tus familiares y seres queridos. Porque cada vez nos estamos convirtiendo en una comunidad mayor. Y eso es bueno para poder seguir promoviendo y patrocinando y dando a conocer todo lo relacionado al género del bolero y la música de trío en Puerto Rico. Se despide esta su amiga y servidora Iris Yolanda Sintrón. Feliz día de las madres, que la pasen muy bien. Y no olviden, como es que digo yo, cuando se acaben las palabras, deja que lo diga una canción. Gracias por escuchar el programa musical De Mi Carpeta al Corazón. Recuerde compartir este blog en las redes sociales. Y recuerde que la próxima semana tiene una cita con Iris Yolanda Sintrón y su programa musical De Mi Carpeta al Corazón.